hola amigos bienvenidos un día más al rincón de belén hoy os voy a mostrar cómo hacer estas deliciosas cupcakes de crema de cacahuete yo esta crema siempre la he comido en tostada con un poquito de mermelada de fresa y la verdad que siempre me ha gustado mucho así que estas cupcakes están rellenas de mermelada de fresa he querido simular el sabor de esa tostada así que si os gusta la crema de cacahuete y queréis comerla de una manera diferente esta es una de ellas los ingredientes que vamos a utilizar son 60 mililitros de leche 55 gramos de mantequilla una cucharadita de levadura en polvo una cucharadita de esencia de vainilla 60 gramos de crema de cacahuete 3 huevos talla l 150 gramos de azúcar 150 gramos de harina de trigo y para rellenar vamos a utilizar mermelada de fresa para la buttercream vamos a utilizar 225 gramos de icing sugar 70 mililitros de nata para montar recordad que siempre tiene que ser con el 35 por ciento de materia grasa 200 gramos de crema de cacahuete y 80 gramos de mantequilla es aconsejable que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente vamos a poner la mantequilla junto con el azúcar y lo vamos a batir a velocidad media hasta que todo esté integrado yo para esta cupcake y he utilizado estas cápsulas que son de la marca house of mary de color rosa cuando se haya mezclado bien la mantequilla con el azúcar vamos a ir añadiendo los huevos uno a uno ahora vamos a mezclar la levadura con la harina y la leche con la esencia de vainilla ahora vamos a añadir la mitad de la harina y lo vamos a mezclar después agregamos la leche y a continuación vertemos ya toda la harina que nos queda batimos hasta que se integre y vamos a añadir la crema de cacahuete y volvemos a batir hasta que esté todo integrado mientras se termina de batir ponemos nuestras cápsulas en la bandeja y a continuación pues ya la rellenamos con nuestra crema recordar que no hay que rellenar las cápsulas hasta arriba del todo las vamos a hornear unos 20 22 minutos a 180 grados una vez que ya estén horneadas y frías las vamos a quitar el centro con un descorazonador y las vamos a rellenar con la mermelada de fresa una vez que ya le hayamos rellenado le vamos a poner todos los taponcitos a continuación vamos a hacer la buttercream vamos a añadir la mantequilla junto con la crema de cacahuete y también la nata vamos a batir a velocidad media-alta hasta que esté todo integrado ahora sobre la mezcla vamos a tamizar el icing sugar ahora lo vamos a batir a velocidad alta durante por lo menos cinco minutos hasta que veáis que la crema está con esa esponjosidad que la caracteriza una buena buttercream vamos a untar un poquito de esta crema por encima de las cupcakes para que no se vea el bizcocho y a continuación rellenamos nuestra manga pastelera con la con esta crema y ya pues a decorarla como más nos guste yo he utilizado una boquilla 1m de wilton y he hecho la flor típica de una cupcake y las he decorado con unos cacahuetes que estaban como en guirlacic así es como me quedaron se ven bastante apetecibles así que os animo a que las hagáis bueno y eso es todo si os ha gustado por favor regalarme un like y si queréis ver más recetas por suscribiros a mi canal muchísimas gracias y hasta pronto